Gracias. Desarrollo y fisiología del embrión. Sí, licenciado, también, ya licenciado, también desarrollo embriológico, ciclo menstrual y sus fases, debemos avanzar en la anterior con usted, y desarrollo embriológico. Esos dos temas no los subió, Lizen, por favor. Ah, claro, eso sí, 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 no tenga pena, lo voy a compartir. Ya, gracias. Gracias. No, lo que mencionaba era del grupo que va a poner desarrollo y fisiología del embrión, ¿no? Sí, licenciado, es eso. Entonces, después de ese, podemos ver ácido fólico, porque tendría relación con eso. Sí, licenciado, podría decir los grupos de exposición para ir preparándonos también, si va a modificar algo. Ácido fólico tendría que ser, porque está relacionado con el tema que vamos a ver. Gracias. 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 De Dayani Chávez, ¿no? Sí, licenciado, Dayani Chávez y Grover Manquispe. Sí, sí, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Tengo dos temas, dos diapositivas. A ver, les muestro y me dicen si es ese. Para hoy día, por favor, les encargo de tener a mano una muñeca. Una muñeca, un peluche, porque vamos a hacer práctica de móvil fetal. Entonces, para eso necesito algo que se mueva su mano y su pie. Porque tienen que acercarla a las manos como para tener una posición fetal. ¿Para la tarde, licenciado, o para ahora, al mediodía? Yo creo que va a ser, a ver, origen, móvil fetal. Después de los dos primeros temas, yo creo que va a ser a las 11 por ahí. Porque esa práctica, ahí todos tienen que activar su cámara, por favor. ¿Ya? Porque voy a ir, yo voy a hacer la práctica acá y ustedes de su casa hacen la devolución de procedimiento de móvil fetal. Tendré que agarrar a mi perrito, entonces. No, 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 no puede ser con su bebé. Tiene que ser con una muñeca. ¿Un perrito? Que le preste, que le preste una muñeca a su niña. No tengo. O un peluche, sino de los, con la que la conquistaron. Tampoco, nada, mentira. Un peluche, entonces, a mí se... Un peluche, un peluche. Ya, miren, tengo estos dos temas. Este, tengo aquí desarrollo y fisiología del embrión, y el otro donde es un feto. ¿Cuál de los dos va a ser válido? Es desarrollo y fisiología del embrión, licenciado. Me avisan, miren, tengo dos temas con el mismo. No brindan, me muestro. Me avisan, por favor, si ya se ve la pantalla. ¿Qué es la pantalla? No se ve, licenciado. ¿Cómo van con su vacuna? ¿Ya todas se han vacunado? ¿Vacuna del COVID? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Hay que orientar a la población que la mejor vacuna es la que está disponible. La gente a veces espera que le llegue la Pfizer o la Sputnik, entonces la que haya es la mejor. Por ahora eso es, para nosotros como bolivianos, que tenemos la vacuna por lo menos. ¿Me avisan, por favor, señorita? Este es el tema. ¿Dayan y Grover nomás? Sí, licenciado. Perfecto. Puede iniciar. Buenos días, compañeras, compañeros. Buen día, licenciado. Nos ha tocado exponer lo que es, mi nombre es Dayani Chávez, y nos ha tocado exponer lo que es desarrollo y fisiología del embrión. Bueno, 30 horas después de la concepción, el óvulo fecundado sufre la primera división celular. El embrión, como se llama a partir de ese momento, sigue dividiéndose a medida que recorre la trompa de falopio. ¿La siguiente? Sí, como podemos ver acá, está recorriendo el óvulo ya todo lo que es la trompa de falopio. Aquí, como ven, aquí hay la liberación del óvulo, ¿no? Aquí ya se da la ovulación. Aquí ya los espermatozoides han fecundado el óvulo y aquí ya vemos el proceso de división, ¿no? Dos células, cuatro células, ocho, ¿no? Entonces vamos viendo cómo se van multiplicando hasta que forma la mórula, ¿no? Que te va a dar lugar a la formación de la placenta y después de la embrión, ¿no? Sí, licenciado. Igual aquí como vemos la imagen, ¿no? Se implanta en la pared uterina unos seis días después de la fecundación, cuando ya se ha convertido en una esfera de células con una masa embrionaria discoidal. En la segunda semana empieza a formarse la placenta que nutre al embrión, formando ya que tres, formando tres tipos de tejido, que son los endodermo, ectodermo y mesodermo. En el curso, en el transcurso de la tercera semana, se forma el tubo neural, precursor del sistema nervioso. Siguiente, licenciado. Aquí como podemos ver, ¿no? Las imágenes. Dice, al terminar la implantación, el lóbulo fertilizado ha sobrevivido una serie de eventos delicadamente programados. Fue expulsado de su folículo dentro del ovario y se ha iniciado el proceso de meiosis. También después de la, después de la, después de la, de la, de la evolución, de la ovulación, perdón, el óvulo fue transportado con, con éxito dentro del lumen de la trompa de falopio. Siguiente, licenciado. Desde la segunda semana en adelante, el desarrollo ocurre con, con bastante rapidez. Como podemos, tipos, aquí también lo que es la decido, tenemos lo que es la decido. ¿Qué es la decido? Es el, dice que es el engrosamiento o aumento del endometrio para la implantación. La, también, la decido se divide en tres capas. Siguiente, licenciado. Aquí como podemos apreciar la imagen. Esta es la, como dice la colega, la compañera, ¿no? Y este va a dar lugar a la decido capsular, a la que envuelve al embrión, la que va a dar la formación del líquido amniótico, ¿no? La que va a nutrir prácticamente y el otro que es específicamente la formación del embrión. La decido, como decía, se divide en tres capas, que es decido basal, decido capilar o capsular y decido verdadera. La decido basal, zona donde implanta el huevo, donde se implanta el huevo. Decido capilar o capsular, es la que sobrevive el embrión y en desarrollo. En desarrollo. Y hacia el cuarto mes queda el, en íntimo contacto con lo que es la decido verdadera. La decido verdadera, es la que tapiza el resto de la cavidad. Aquí podemos observar un poco más, igual apreciamos lo que es la imagen. Tenemos la que es la decido a capsular. Este de acá. Este de acá. La de color amarillito bajito, este de acá. Tenemos lo que es la decido a verdadera y la decido a basal. Que está acá. Esta es la decido a basal. Esta parte verdecita, desde el limón que vemos acá, esa es la decido a basal. Y la decido a parital, vemos a esta parte de acá que ya está en contacto más con el cuello uterino. Dice que una vez implantado las células, algunas van hacia arriba, hacia la orilla, otras hacia el centro. Como podemos observar aquí la imagen. Y de una vez ya eso, una vez implantado, lleva el nombre de placenta externa y placenta embrión interno, interna. ¿Qué es la externa? Corresponde al trompoflasto que da origen a la placenta. Membrana, corión, anmios y cordón umbilical. La interna, se llama macizo celular interno, dan origen al feto. Esto sucede a la novena décima día de la fecundación. También hablamos, ¿no?, de lo que es el embarazo gemelar, el embrión gemelar. Aquí, como podemos ver, estos son los gemelos fraternos, que son los que están divididos, que es lo que se forman en diferentes placentas, ¿no?, en diferentes bolsas, como llamamos, o mellizos. Dice, se crean mediante la liberación simultánea de dos óvulos fecundados por dos espermatozoides. Independientemente, su frecuencia duplica la de los gemelos idénticos, ¿no? Aquí, como decíamos en la anterior clase, son formados por dos óvulos y por dos espermatozoides, y por eso no son idénticos. ¿El siguiente, licenciado? Aquí tenemos lo que son los gemelos idénticos, lo que son formados en una sola placenta, en un solo, que son también, ¿cómo podemos decir?, propiados de un solo esperma y un solo óvulo, por eso son idénticos. Y de 250 nacimientos, solo uno sale así, salen los gemelos idénticos. Siguiente, licenciado. Entonces, ¿a cuál le vamos a llamar mellizo y gemelo? El mellizo es lo que se forma en... A ver, siga, siga. Vamos a llamar al mellizo al que son formados en diferentes placentas, licenciado. Y gemelo es lo que son formados en una sola placenta. Y, o sea, son los que son... Por un solo óvulo y por un solo espermatozoide, dos gemelos idénticos. Los gemelos idénticos. En cambio, en el otro puede ser un hombre y una mujer, ¿no es cierto? Sí, licenciado. Entonces, vamos a decir que cuando hay la unión del óvulo y el espermatozoide, este es el que se va a dividir en dos cuando se forma la célula. ¿No es cierto? Y ahí es donde va a dar la... Como usted mencionaba, ¿no? Uno por cada 200 nacimientos o por cada mil, ¿no? De acuerdo a la frecuencia, vamos a tener recién nacidos idénticos, ¿no? Sí, licenciado. Tenemos lo que es la membrana fetal y líquido amniótico. Las dos membranas, llamamos corión y amnios, empiezan a formarse en el momento de la implantación. ¿Qué es el amnios? La membrana interna lisa, brillante, resbaladiza, protege al embrión, flota suspendido en el líquido amniótico. Esta membrana se expande para dar cavidad al feto en crecimiento. En la bolsa de agua, el feto flota y se mueve. Ya, entonces, los amnios dan lugar a la formación de líquido amniótico, ¿no? Por eso vamos a ver más adelante los polidragmios y los polidragmios. ¿Cuál es su función? También, ¿cuál es la función del líquido amniótico? Protege de traumatismo externo. Permite el crecimiento y desarrollo normal del feto. Protege al feto de la cavidad contractil del útero. Lubrica el canal del parto. Evita la compresión del cordón umbilical. Evita que el amnio se adhiera al feto. Siguiente, licenciado. Ahora, ya, después de que mencione esto, vamos a hacer una pregunta que va a entrar en el examen. Siga, siga. Ya, licenciado. ¿A qué llamamos amniocentesis? Es extraer líquido a través de la cavidad abdominal. El test de Glemmings es lo que, es busca la lecitina y esfingomelina que forma el sufrastante pulmonar del feto para medir la madurez pulmonar. Esto mayormente usamos para lo que es, para ver los pulmones del feto. El feto, el test, para ver si va, si necesita lo que es, lo que hablamos anteriormente, lo que es la betametasona, ¿no, licenciado? Entonces, el test de Glemmings evalúa la maduración pulmonar. Eso se... Ya. Mecanismo de producción y eliminación del líquido amniótico. A partir de la novena semana, el embarazo se empieza a formar el líquido amniótico. El volumen varía durante el embarazo. Como podemos observar acá, en la nueve semana, 10 ml. En 32 semanas, 80 ml. En 40 semanas, 500 ml. Durante las 24 horas del líquido amniótico, se remueve constantemente y aumenta de forma progresiva, hasta alrededor de las 36 semanas. 1,000 ml. Y disminuye al final de la gestación hasta los 800 ml aproximadamente. Se admite la posibilidad de tres fuentes de origen de líquido amniótico. Como podemos... Secreción de las células epiteliales de las membranas amnióticas en la formación... En la formación de recubre de la placenta. Orina fetal. Puesto que el feto lo evacúa en la cavidad amniótica. Origen materna. Por transudación el líquido a través de las membranas ovulares. Entonces, la cantidad de líquido amniótico es variable según los meses de gestación. Gestación. Generalmente llegamos a una cantidad máxima hasta 800 ml y a medida que vamos a acercarnos al trabajo de parto va disminuyendo. ¿Por qué creen que el líquido amniótico disminuye en la última semana? Licenciado, porque el feto ya es de mayor tamaño también. Ya, pero entonces el feto comienza a tomar líquido amniótico, ¿no? Va a deglutir. Va a comenzar a deglutir. Va a comenzar a deglutir. ¿Cuál es su aspecto? El líquido amniótico es transparente, pero cerca del final de la gestación se va haciendo turbio, lechoso y con olor a esperma. Está constituido por agua de 98.4... Punto, no sé si dice... Por ciento. Por ciento, quise decir. Bilirubinas, sales, glucosa y uria, vitaminas y hormonas. Ese es el aspecto de líquido amniótico. Ya, muy bien, entonces anoten, es transparente y se va volviendo turbio, ¿no? Cuando es prematuro el feto, el líquido es color amarillo, porque contiene más cantidad de bilirubina. Muy bien, esos detalles anoten para el examen. Le puse esa pregunta a tu cuestionario, ¿no? Sí, licenciado. El corión, membrana externa que encierra al amnios en crecimiento. A medida que el feto crece, se expande hasta que el corión y el amnios se fusionan para convertirse en un saco amniótico o bolsa de agua. La placenta, órgano discoide de 15 a 20 centímetros de diámetro de 2 a 4 centímetros de grosor. Pesa de 500 a 600 gramos. Su característica. La placenta tiene dos caras, que es cara materna y cara fetal. La cara materna. Es de color rojo vinoso con numerosos surcos que delimitan los lóbulos placentarios. De 10 a 20 lobulillos grandes de 50 medianos y 100 pequeños. La cara fetal corresponde a la cavidad amniótica. Su color es gris brillante y da inserción al córdium humilical formándose. Cuando nosotros vemos el dibujo de una placenta, lo que parece como una raíz o forma de una raíz, ¿esa es la cara materna o la cara fetal? Es la cara fetal. La cara fetal. Y cuando vemos los... Los cotiledones... Como racimito, ¿no es? ¿Es la cara materna? La cara materna. Va a continuar mi compañero. ¿Hay alguna pregunta? La cara materna está en contacto con el útero. O sea, mirando hacia el útero. En cambio, la cara fetal está envolviendo al embrión. ¿No es cierto? En este caso al feto. Sí. Le he mandado al grupo una fotito de la cara materna, cara fetal, porque eso tiene que poner a su libretita, ¿no? Sí, sí. Bien. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros, compañeras. Voy a continuar con la exposición. Con las patologías para placenta de mayor tamaño, son más de 600 gramos. Son la diabetes, las enfermedades hemolíticas, los congénitas. Los congénitas. Patologías para placenta de menor tamaño, menos de 50 gramos, son hipertensión, hipertensión, retardo de crecimiento intrauterino, y prematurez. La siguiente hoja, licenciada. Los mecanismos de intercambio entre madre a feto. Entre los mecanismos de intercambio de intercambio vellocitarios, se han descrito la difusión simple, la difusión facilitada, el transporte activo y pinocitosis, o mejor, pinocitosis y fagocitosis. La difusión simple. Permite que el pasaje de una sustancia desde el compartimiento de mayor concentración hacia el mayor, hacia el menor concentración. Por ejemplo, el intercambio de gases como el oxígeno o dióxido de carbón. La difusión facilitada. La difusión facilitada se realiza a través de las combinaciones de la sustancia con moléculas específicas que forman parte de la membrana, lo que permite una mayor velocidad de difusión sin consumo de energía. Transporte activo. Permite el pasaje a contrar gradiente hacia como el de sustancias insolubles. Los líquidos se realizan con gases de energía. Pinocitosis. Pasaje de sustancias de alto peso molecular. No alteran sus características fisioquímicas. Fagocitosis. Se basa en la formación de repliegue de la membrana que engloban elementos, formas de especie interbelloso como células sanguíneosas maternas, glóbulos de ojos, células cancerosas cancerosas maternas y los parásitos. Y los parásitos. Y los parásitos. La siguiente es la licenciada. El cordón ombilical. El cordón ombilical que sale desde el ombligo del feto constituye la línea vital de la comunicación entre madre e hijo. Dentro de eso se encuentran dos arterias y una vena envueltos con una sustancia llamada gelatina de Walton. Sustancia que espesa que hace que las veces de la amortiguadora física que evite que se doble e interfiera con la circulación. Ahí tenemos el color del cordón ombilical, color blanco, nacarado. 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 Mide de 40 a 60 centímetros de largo. Espesor de 1.5 a 2 centímetros. Mayor tamaño o largo de cordón, un metro. Produce circular del cordón. Prolapso de cordón y nudos verdaderos. Menor tamaño de 30 centímetros. Produce verbedad de cordón, sufrimiento fetal, desprendimiento prematuro, placenta. La siguiente es la licenciada. Ahí tenemos la circulación arteria y posterior al nacimiento. La circulación embrionaria. El óvulo se desarrolla, se nutre primero de sus propias masas citoplasmáticas y luego de la decidúa. Recorrimiento engrosado del endometrio. Gracias a la actividad de las células trofoplásticas hacia la cuarta semana, el embrión obtiene circulación y nutrición del saco vitelino. Más tarde del feto después de la sangre oxigenada de las velocidades poriónicas de la placenta que lleva por la vena umbilical. Más que usar los pulmones del feto, obtiene oxígeno a través de la placenta, como esta también es su fuente de nutrición. No necesita el propio hígado como órgano de nutrición, de modo que tres estructuras transportan la mayor parte de la sangre en circulación sin pasar por los pulmones ni el hígado fetal. La siguiente es la licenciada. Ahí tenemos la conducta arteriovenosa, vaso que conecta la arteria pulmonar con la aborta y permite que la sangre evite los pulmones. Agujero oval, que es una desviación interaudicular, conducta venosa, que permite que la mayor parte de la sangre evite al hígado. La siguiente es la licenciada. Ahí tenemos las estructuras de la circulación fetal. Placenta y vaso, oxigenación y intercambio de productos de desechos. Vena umbilical, lleva la sangre oxigenada de la placenta al feto. Arteria umbilical, lleva la sangre de oxigenada del feto hacia la placenta. Agujero oval. Abertura entre las aurículas derechas y izquierdas. Conducto arterioso. Vaso sanguíneo fetal que conecta la arteria pulmonar y la aborta. Conducto venosa. Vaso sanguíneo fetal que conecta la vena umbilical con la cara inferior. Cambios en la circulación posteriores al nacimiento. La expulsión de la placenta que suministra la sangre oxigenada fluye en el cambio circulatorio que se observa al nacer, cuando los pulmenes del feto deben empezar a funcionar. Las tres dispiaciones, es decir, el conducto arterioso y el conducto venoso y el agujero oval, se cierran funcionalmente durante la transición de la vida fetal. La extracción. Extraorinera. La siguiente es la licenciada. Ahí tenemos los cambios circulatorios posterior al nacimiento. Vaso umbilical. 4. Umbilicales. Al cortarse, el neonato debe utilizar sus pulmones para recibir oxígeno. El pulmón. Se produce ventilación. La sangre circula a través de los pulmones. 5. Patrón de la circulación sanguínea. Cambio a circulación madura en cuanto el neonato empieza a respirar. 6. Circulación hacia los pulmones. En cuanto el niño infla sus pulmones, se libera la presión sobre los vasos sanguíneos de los mismos. 7. Línea de menor resistencia. Al abrirse los vasos sanguíneos pulmonares, la sangre ya no es desviada a través de los conductos arteriosos y siguiendo la línea de menor resistencia, la sangre entra a los pulmones. 8. Aumento de presión. La modificación en el flujo sanguíneo aumenta la presión en la aurícula izquierda con la cual el agujero oval se cierra. La siguiente es la licenciada. 9. Todo este proceso se va a dar en el momento que nosotros hacemos el corte del condón umbilical. Mientras el niño siga adherido al útero materno, todavía depende de la mamá, ¿no? Por eso es que tenemos ese periodo de vida. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer el apego precoz, ¿no? En ese periodo para después hacer el primer pinzado para hacer el corte, ¿no? Sí. Desarrollo fetal por mes. Desarrollo fetal por meses lunares. La regla sugiere para propósitos clínicos de la longitud aproximada del embrión en centímetros puede calcularse durante los primeros cinco meses, elevando el cuadrado y la segunda mitad del embarazo multiplicado el número de meses por cinco. Ahí tenemos el primer mes lunar. Es de 0.75 centímetros. El segundo mes lunar tenemos ahí de dos a cinco centímetros y estaría pesando cuatro gramos. Así nos indica aquí según a la multiplicación por meses por cinco. El tercer mes lunar de siete a nueve es el tamaño y de cinco a veinte gramos es el peso. Cuarto mes lunar de diez a diecisiete centímetros, peso de cincuenta y cinco a ciento veinte gramos. Quinto mes lunar de treinta centímetros, el peso doscientos ochenta a trescientos gramos. El sexto mes de treinta a treinta y cuatro centímetros, el sexto mes de treinta y cinco a treinta y ocho centímetros, estaría pesando ciento veinte gramos. El octavo mes lunar de treinta y tres centímetros y a doscientos gramos. Nueve mes lunar de cuarenta y cuatro a cuarenta y nueve centímetros, su peso estaría a doscientos sesenta gramos. Muchas veces, a veces nacen con trescientos, trescientos veinte a sus nueve meses y con sus diez meses estarían a cuarenta y ocho a cincuenta y dos centímetros, que estaría pesando de trescientos a seiscientos, a lo mejor trescientos sesenta gramos. Un ratito, como podemos ver aquí, este cuadro está ya lo que es, como había dicho la regla, a partir del primer mes hasta el quinto mes lo elevamos al cuadrado y del sexto al noveno mes es multiplicado por cinco. Entonces este cuadro dice, ya está como la regla indica, ¿no? Por tamaño, por peso, de acuerdo a la regla que está utilizando acá. Siguiente licenciado. Evaluación y dirección prenatal. El elemento de la competencia conoce y detecta oportunamente los factores de riesgo de la mujer durante las diferentes etapas del desarrollo del embarazo utilizando herramientas y los protectores nacionales. criterios de la verificación detecta los factores de riesgo de la mujer durante el primer trimestre del embarazo en el control prenatal siguiendo los estándares establecidos. El siguiente licenciado. Saberes esenciales. Saber conocer. Ahí tenemos el saber conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir. En el saber conocer tenemos ahí los cambios fisiológicos del embarazo, signos y síntomas del embarazo, nomenclaturas obstrépticas, determinación del estado fetal, saber hacer, saber hacer, la elaboración del plan de acción, de atención, manejo del pilar de la enfermería, técnicas de control de frecuencia cardíaca fetal, registro de patogramas y la HCPV. Saber ser, responsabilidad, motivación, HCPV, historia clínica perinatal básica significa, en la historia clínica se va a reportar. Sí. Saber ser, responsabilidad, motivación, creatividad, honestidad, empatía y respeto. Saber, convivir, identificar signos de riesgo, trabajar en grupo, ética, capacidad de organización y planificación. Eso sería, licenciado. Ya, muy bien. Bueno, primero, antes de hacer las preguntas al grupo, vamos a ver un pequeño video del tema de la circulación fetal, porque es un poco compleja y con el video va a quedar un poco más claro. Ya, nosotros, tienen ustedes en su plataforma, voy a entrar a su plataforma. Gracias. 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 Mientras va cargando la plataforma, preguntarle al grupo lo siguiente. Ya, entonces, el embarazo corresponde a nueve meses calendario, diez meses lunares, cuarenta semanas, ¿no? Y, ¿cuántos días? ¿A cuántos días equivale un embarazo? Doscientos ochenta, Lice. ¿Cuántos? Doscientos ochenta. Dos ochenta, ¿no? Doscientos ochenta días. ¿Cuántos días? Doscientos ochenta días. Generalmente, vamos a aprender, también no se vayan a olvidar tener a mano su calculadora, porque vamos a hacer ejercicio de fecha probable de parto. ¿Ya? De donde se encuentran, ¿hay algún lugar cercano para que puedan sacar o imprimirse o de su domicilio imprimirse una hojita? Si les paso un PDF, un carné prenatal, y ustedes puedan practicar a llenar un carné prenatal desde su casa. Gracias. Desde mi casa, no, Lice. Porque para después del mediodía, hacer también llenado el carné prenatal, porque no todos los que trabajamos en salud, en el área de ginecología, manejamos el carné prenatal, ¿no? O quizás lo hemos aprendido, pero como ya nos lo estamos llevando, quizás a veces nos olvidamos. Entonces, es importante que nosotros, por lo menos, sepamos el llenado adecuado y correcto del carné prenatal y de los partogramas también. Que no en todos los hospitales lo aplican, pero la norma dice que sí se debería aplicar la hoja de partograma. Sí, por favor, Lice. Lice, envíenos, por favor. Diga, niña. Envíelo, licenciado, por favor. Ya, voy a compartir, voy a compartir. Sí, Lice, envíenos. Sí, Lice, envíenos. Gracias. 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 Hola, hola, hola. Gracias. 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 Hola, sí se escucha, pero creo que Liza se desonectó. Temos un poquito de paciencia, licenciado, creo que tiene problemas con su señal. Gracias. 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 Gracias.